...ahora lo que vamos a hacer es el traje de novia... ...de una novia de Halloween... ...pero con red o malla de gallineros... ...vale, malla metálica, para eso sí... ...necesitamos un trozo de red de gallinero... ...alambre, unos buenos alicates que corten la red... ...y unos guantes para que no nos arañe la malla... ...vale, unos guantes de estos de látex, de goma... ...que no nos arañen... ...y bueno, pues no es más que ir cortando la red... ...al tamaño que nosotros queramos... ...al principio cuesta un poco desliarla... ...pero bueno, se va desliando... ...aquí sí que diría que entre dos o tres se hace mejor... ...vale, pero... ...como estamos solos, pues solos... ...vale, y cortamos... ...a lo largo... ...bueno, una vez que teníamos cortada la red... ...la vamos estirando... ...y lo que hacemos es hacer el modelo... ...si estáis dos mejor, en mi caso, pues me lo pongo yo... ...me lo pruebo yo... ...y lo voy amaldando a mi cuerpo... ...le voy dando la forma de la cintura... ...que la malla se dobla bien... ...se va doblando... ...y la forma del cuerpo, del pecho... ...vale, y luego ya lo único que tengo que hacer... ...es cuando ya tengo la forma... ...cerrarlo... ...atarlo con un alambre... ...y esta sería la primera parte... ...después con el resto de red... ...cortamos diferentes trozos... ...que serían ya sobre faldas... ...no se pondrían en el cuerpo... ...sino a raíz de aquí, de la sobre falda... ...se le irían poniendo diferentes piezas... ...hasta conseguir... ...el volumen del vestido... ...ya tenemos el vestido de novia... ...que lo hemos hecho, como hemos visto... ...con red de gallinero... ...vale, de la trama más finita... ...ahora lo vamos a decorar... ...tengo unas flores... ...de otras veces, viejas... ...de hacer otros decorados... ...o de centros que... ...que están más feos... ...y las he quitado... ...y las voy a pintar... ...claro, pues de Halloween... ...en tonos oscuros, negros... ...o grises... ...entonces le voy a dar una mano de... ...me entero a lo amarillo... ...de cortes amarillos... ...de blanco... ...las dejamos secar... ...y después le voy a dar unos rechazos de negro... ...tenemos igualmente... ...puede ser cinta... ...yo igual voy a aprovechar... ...la dichosa moqueta que tengo... ...y le voy a cortar una tira... ...para hacer un lazo... ...este que lo tengo me puede venir bien... ...lo igualo un poco... ...pero tampoco muy igualado... ...sino eso... ...a de los silaches... ...en plan... ...lazo... ...le damos... ...mientras tanto ya se han ido medio secando... ...y... ...ponemos las flores... ...por eso... ...que den un poco de asco... ...o de miedo... ...a la novia... ...con una poca desgracia... ...podemos poner ahí una... ...y otra en este lado... ...y nos queda una novia divina de la muerte... ...y nos queda un poco... ...y nos queda un poco...